Música Amigos, muy buenas tardes, nuevamente estamos aquí por 89.5 de Hualupita Radio, estamos con vivencias urbanas directamente desde Catepec. Muchas gracias por estar aquí, ya les estoy corriendo. Estamos aquí en la feria de regreso a clases, los invitamos a que vengan a comprar todo lo necesario para el regreso a clases, zapatos útiles, ropa, mochilas, accesorios. Gracias a cosméticos y mochilas Leti, a papelería Citlali, a la Academia de Belleza Lupita y a STI Soluciones de Tecnología de la Información. Y bueno, les parece si comenzamos con nuestra entrevista, preséntense por favor, yo ya los conozco, pero la gente no, preséntense por favor. Empezamos con, y que nos diga por qué es el jabalí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy el jabalí, y este, pues el jabalí, pues pregúntenle a ellos. Así me pusieron y yo soy el baterista de las vivencias urbanas y aquí estamos. Aquí tenemos a... ¿Qué tal? Buenas tardes, soy César, soy, este, guitarrista líder de lo que es vivencias urbanas. Un gusto estar con todos ustedes. Buenas tardes, buenas tardes a todas, a todos aquí, los que se encuentran. Yo soy Mario, Mario Márquez, guitarrista, este, y guitarra líder, compositor igual. Este, pues buenas tardes, y, pues aquí voy a echarle a roca en rolo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy, este, Juan Juárez, bajista, nuevo integrante de vivencias urbanas. Buenas tardes a todos, yo soy el, el Vlad, voz, voz de la banda de vivencias urbanas, compositor de las mismas rolas. Bueno, alguna de aquí de mi carnal y las próximas que vienen también. Somos una banda de Catepec y estamos aquí tocando nuestro, nuestro material, ojalá sea de su agrado. Todas las rolas, ya el rock no es como antes que era protesta, nada. Es, al contrario, ¿no? También nos dicen que puro amor, pero, bueno, simplemente son vivencias urbanas. Yo así lo dejo como vivencias urbanas. Bueno, yo no sabía que se llamaba Julio, me impresionó. Tienes cara de todo menos de Julio. Pero bueno. Nosotros sabíamos. ¿Por qué vivencias urbanas? ¿Por qué se ponen el nombre de vivencias urbanas? Bueno, vivencias urbanas. Bueno, mira, lo que pasa, nosotros, vivencias urbanas, antes iba a ser el nombre del material de nuestro disco. Nosotros éramos Resurrección Blues, Resurrección Blues, pero, bueno, hay por ahí unos pequeños inconvenientes con los fundadores de cuando se fundó Resurrección Blues. Y cuando, pues nunca imaginaron que iba a estar en estos lugares, por aquí, por allá, ¿no? Y, pues, no pasaba nada. Pero cuando empezaron a ver el nombre, pues, ya en algunos carteles, en algunos lugarcillos, pues, empezaron a pedir, ¿no? Más bien a pelearlo y que yo me enteré, pues, lo registraron a su nombre. Bueno, entonces, a las espaldas, más bien, de su servidor y preferí dejarlo. Cambiamos integrantes de aquella Resurrección, solamente queda César. Este, de hecho, también criticado por seguir con el loco sueño de su servidor. Y, bueno, encontramos a Javaví, que es, vive ahí donde, en el barrio igual de la Buenavista, Bronca. Y, bueno, de la iglesia nos jalamos al guitarrista de allá de ellos. Entonces, tenemos al corista de la villa aquí con nosotros. Entonces, pues, para eso fue que vivencias urbanas, aparte, porque, así te digo, se iba a llamar en el material, pero todas las rolas, pues, tienen una historia, ¿no? Entonces, por eso se decidió dejar vivencias urbanas. Dicen por ahí que son vivencias urbanas y vivencias humanas, ¿no? En el terror. ¿Les parece que se van con otra rola? Claro que sí. Esto es tú y yo para todos aquellos enamorados que se le dedican a una rola a su mujer o a su mismo marido también, ¿por qué no? Esto es tú y yo. Y más o menos dice así. Márcale, jabalito. Márcale, jabalito. Márcale, jabalito. Márcale, jabalito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nuevamente amigos los invitamos a venir aquí a la feria de regreso a clases para que vengan a comprar todo lo necesario para el regreso a clases precisamente. Zapatos útiles, ropa, mochilas, accesorios. Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ Gracias. 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 aplausos por favor aplausos aplausos muchas gracias gracias nuevamente les doblamos hacer la invitación aquí a la feria de regreso a clases gracias a cosméticos y mochilas leti, a papelería Citelali a academia de belleza Lupita y a STI soluciones de tecnología de la información estamos aquí ubicados en Santiago Tienquistengo frente al palacio municipal y frente al mercado es la plaza cívica de Santiago Tienquistengo ¿es correcto? ok, a la gente que nos escucha en Jalatlaco Santana Leti ya me corrigieron, perdónenme ustedes ok, estamos por 89.5 de Hualupita Radio para la gente que nos está escuchando dénse una vuelta por aquí, ya se terminó la lluvia está en muy buenas condiciones para que vayan a comprar todos sus útiles escolares y por qué no alguno que otro gustito por aquí y venir a escuchar la música tan espectacular de vivencias urbanas ay, gracias, gracias dice el Black ok, ya me platicaron de la temática